siguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera Royal Rock en los primeros 100 metros domina por medio cuerpo The Ghost Dory le ataca a la parte de afuera y lo está igualando a un cuerpo Gone Digital lucha el tercero con Now Your Brew cuando van a los 600 metros finales The Ghost Dory cuerpo y medio al frente en los 500 despegados Royal Rock para la segunda posición en el tercero está Faskener entrando en la recta final The Ghost Dory se mantiene en la delantera con cuerpo y medio Royal Rock trata de acercarse pero The Ghost Dory faltando 100 metros mantiene dos cuerpos de ventaja está ganando The Ghost Dory por cuerpo y medio segundo Royal Rock para el tercero está ahí el ejemplar Puchador con Warrensberg muy cerca el resto atrás con Faskener en el último lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!